Un placer estar con ustedes para compartir otra sesión de conceptoterapia. Aprendemos todos. Aprendemos que cuando vamos más allá del significado de una palabra, de saber el significado, de tratar de tenerla conceptuada, inclusive de hacer conceptualizaciones, aumentamos nuestro poder. Aumentamos nuestro poder mental, el poder que tenemos con la mente. Tenemos muchos conceptos, van creciendo constantemente y hoy nos toca, vamos a ver qué sale al azar, y sale el concepto de, un concepto importantísimo, el concepto de competencia. La competencia para nosotros es un esquema de vida, es un esquema de convivencia, en el cual dos o más personalidades, individuales o colectivas, luchan y trabajan por obtener un objetivo que es escaso. Entonces, en la competencia se lucha realmente o se trabaja para lograr ese bien escaso, como podría ser el dinero, como podría ser la fama, como puede ser una gran cantidad de elementos que realmente nos van a generar esa forma, ese competir. La competencia en nuestro esquema de convivencia es un esquema muy importante, porque es el que viene luego de la confrontación, y sobre todo de la confrontación por justicia. Esa confrontación que se hace cuando la gente no siente igualdad, ni de derechos, ni de oportunidades, para lograr establecer un objetivo y lograr un objetivo. Entonces, si lo repasamos, comienza con la guerra, que es la no aceptación de cada convivencia con el otro. Esta se puede volver una confrontación, generalmente una confrontación de verdad, que establece el antagonismo, en donde la verdad neutraliza, una verdad neutraliza la presencia de la otra, y que hace realmente que los procesos de convivencia sean muy difíciles. Esto, cuando se soluciona, lleva una confrontación por la justicia, entonces hay que buscar justicia, igualdad de derechos, o igualdad de oportunidades, y con ello, entonces, cuando se obtienen los primeros, esa justicia, esa igualdad de derechos y de oportunidades, nos lleva a la competencia. Y entonces establecemos, como por ejemplo lo hace, y lo ha hecho también el deporte, y que es realmente una dinámica muy importante en el ser humano de competencia, hace que la gente, o quienes se metan, o quienes estén en una dinámica de competencia, se optimicen realmente, y tengan los méritos, y hagan los esfuerzos, luchar contra adversidad, trabajar para conseguir cada vez mejores realidades, que lo lleven a ser los ganadores, los ganadores de esta competencia, y, por lo tanto, lograr la mejor de las dinámicas, todo lo que los demás no logran. Y esto establece parámetros, por ejemplo, de excelencia, parámetros de la búsqueda de la perfección, que nosotros llamamos el ser perficiente, el ser y lograr cada vez mejores resultados, y va a establecer todo un criterio que se establece, que se logra cuando hay derechos y cuando hay oportunidades en igualdad de condiciones, como podría ser el deporte, más allá de cualquier otras actitudes. Pero sí, cuando nosotros vemos la competencia, y vemos que se generan ganadores y se generan perdedores, también entonces podremos hablar de este paso posterior, que hace que los ganadores realmente puedan establecer parámetros para no ser los únicos siempre, y no ser el único ganador, y así establecer nuevos parámetros, en donde, por ejemplo, la cooperación y la equidad lleven a lograr esa paz social, esa paz de convivencia que queremos todos, y que realmente se debe luchar todos los días por ello. La competencia es un criterio muy terapéutico, es un criterio que debemos aceptar por la capacidad que tiene para hacer el mejoramiento, para buscar la perfección, para buscar la excelencia, y que el parámetro real de competencia está muy bien descrito en todos los manuales éticos del deporte, y en donde realmente nos pueden enseñar a ser cada vez mejores. Es un concepto muy interesante, el concepto de competencia, y muy terapéutico. ¿Cuán competitivo es usted? ¿Bajo qué parámetros lo hace? Será hasta la próxima sesión de conceptoterapia.